Luego del anuncio de su incorporación, los fanáticos del equipo inglés lo comparan a su con un ex Boca Juniors. Este lunes se cerró el libro de pases europeo y el Manchester City, como muchos equipos, anunció a uno de sus refuerzos. Julián Álvarez, jugador será dirigido por Pep Guardiola a partir de mitad de año. Automáticamente, apenas se hizo oficial, en las redes sociales se viralizó una comparación de la araña con un ex futbolista que pasó por el club inglés. Ya hace unos días los fanáticos estaban esperando el gran anuncio y deseando que llegue ya, luego de viralizarse una foto donde salía un joven Julián Álvarez junto al Can Agüero, ídolo de los Citizens. Pero ahora, a partir de la oficialización, ya viéndolo un poco mejor, a muchos les hizo acordar a un ex futbolista que pasó por la institución inglesa hace unos cuantos años atrás. Se trata del georgiano Georgie Kinklatsy. El futbolista que jugaba de mediocampista fue automáticamente relacionado con el cordobés por su parecido físico. Lo que verán en la siguiente imagen no se trata de una edición hecha para la ocasión, sino que se trata del mismísimo Kinklatsy durante un partido de Manchester City donde jugó entre las temporadas 1995 y 1998. La comparación de Julián Álvarez con Georgie Kinklatsy en Manchester City. Pero no solo hay coincidencias físicas entre ambos. Si bien su posición es distinta, Georgie era mediocampista, el georgiano llegó al City con 22 años, misma edad con la que llegaría la araña. ¿La altura? 1,75 para el europeo y 1,70 para el argentino. Ambos debutaron en su selección mayor a temprana edad. Kinklatsy tenía 19, mientras que Álvarez tenía 21 cuando llegó a la selección argentina. El otro dato es que antes de que el georgiano llegue a la Premier League, ya había ganado seis títulos en su equipo. Dinamo Tebilisi y el cordobés ya lleva la misma cantidad en River Plate. Pero queremos que hasta acá lleguen las comparaciones, porque lamentablemente el exjugador no pudo ganar ningún título más en su carrera y esperamos todo lo contrario para el argentino. Inclusive, en la nota del sitio web del Manchester City donde presentan a Julián Álvarez, incrustaron en un video de una entrevista a Kinklatsy. Pero quizá lo que más llame la atención de muchos, es que Kinklatsy tuvo un periodo de prueba por Boca Juniors, aunque algunos afirman que no duró ni dos entrenamientos por su tozudez ya que él quería jugar por el centro y el entrenador ya tenía cubierto ese puesto.